Crack, si quieres algún regalito de parte de mi, solamente suscríbete, activa la campanita Papu, déjanos tu ID en la caja de comentarios y te enviamos tu regalito, ahora si les dejo con el video. Hola que tal chicos, buenas noches, como están, bienvenidos a un nuevo video. En este video vamos a ver las novedades que llegaron el día de hoy a Free Fire, así que vamos a ir rápidamente con la primer novedad, la primer novedad sería que tenemos ya en la tienda de Free Fire la caja de armas de la P90 Yin Yang, esta P90 tiene doble de recarga, así que si por ahí todavía no lo conseguiste, tienes la oportunidad de conseguirlo, ya está disponible en la tienda de Free Fire, solamente cada cajita nos va a costar 25 diamantes, así que aprovechen muchachos, y bueno, vamos a pasar con la segunda novedad, la segunda novedad sería que tenemos otra cajita de polos que se llama mantener la calma, esta cajita de polos nos va a costar cada una 40 diamantes, hay en color rojo y blanco, con diferentes escrituras por ahí, por ahí podemos ver un poquito, y también tenemos en color blanquito, por aquí pueden ver, y bueno, eso sería la segunda novedad muchachos, ahora vamos a pasar con la tercera novedad, la tercera novedad sería que el día de hoy, el día de hoy 14, ya vamos a poder reclamar esta máscara que es totalmente gratis, solamente por iniciar sección, así que chicos, entren el día 14, o sea el día de mañana, y ya van a poder reclamar esta máscara y bueno chicos, esas son todas las novedades que llegaron el día de hoy a Free Fire, ya disponibles en la región de Sudamérica, en un ratito van a estar disponibles en la región de Estados Unidos, no olvides suscribirte, comentar, dejar tu like, y nos vemos en un próximo video, gracias por ver este video, chau chau